Buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Mundo Cáceres, con Erika Vega, como ya mencionaron. Ambos formamos parte del directorio de la ACNOV y queremos a nombre del mismo darles una cordial bienvenida al día de presentaciones de la ACNOV. Durante este día se estarán mostrando los trabajos que fueron seleccionados por el comité de programa. Para comenzar, queremos hablarles un poco de qué es la ACNOV y voy a compartirles una presentación que veremos. La ACNOV es el grupo de operadores de redes de Latinoamérica y el Caribe. Es una asociación civil de carácter internacional con sede en Montevideo y es sin fines de lucro. Y buscamos que esté conformada por los operadores de las redes de la región, por los actores técnicos encargados de la operación de las redes. Nuestra misión y la visión que tenemos de esto es buscar reunir a las personas que tengan interacción en las redes, ser un referente en este aspecto en esta área de la operación de redes. Y buscamos fortalecer los vínculos entre los operadores porque muchas veces es más fácil resolver los problemas entre la gente que sabe cómo mover las tierras que llevarlo a otros niveles. Buscamos generar conocimiento y fomentar la innovación a través de los grupos de trabajo que tenemos. Y generar estándares, promover las mejores prácticas. Los objetivos que tenemos, fomentar la discusión, intercambiar información y aprender y colaborar. Presentar los puntos de vista comunes de la comunidad a otros organismos. Colaborar en el proceso de internet desarrollado y compartiendo recomendaciones y metodas prácticas. Responder a las necesidades de capacitación de los operadores de internet y otras organizaciones. Que busquen esta información, que la requieran porque probablemente operan una red, pero ellos mismos no son expertos en la operación de la red. Participar activamente en el desarrollo de internet. Porque todo el ACNO funciona de manera voluntaria. Bueno, solo tenemos un manager que es una manager que es realmente quien forma parte del staff, pero el resto somos voluntarios. Y la mayoría de las actividades que realizamos no son presenciales, sino que se realizan a distancia, dado que es una organización internacional. Y ahora con la pandemia, pues, se ha vuelto más evidente esto, que operamos de forma remota. Buscamos respetar y fomentar la diversidad cultural, la comunicación efectiva y el gestionamiento ético. Y nuestros compromisos son la excelencia, el servicio a la comunidad y la innovación. La honestidad y la responsabilidad a la hora de llevar a cabo nuestro trabajo. De nuestros miembros, tenemos un comité de programas encargado de formar toda la totalidad del contenido de las reuniones del ACNO. El directorio que nos encargamos de buscar hasta dónde camina la organización. Los grupos de trabajo que tienen temas focalizados y que buscan desarrollar y apoyar a la comunidad en desarrollar estos temas. Y la comunidad, el resto de la población del ACNO, que tiene y nos comentan su interés y participan tanto de los grupos de trabajo, pueden participar en el comité de programa, pueden enviar sus participaciones para que sean evaluadas por el comité de programa. Y en su momento también pueden participar en el directorio cuando sea de su interés postularse por un puesto. En la coordinación, como se les comentaba, tenemos a Alias Eliste, nuestro manager general. Y a Carmen Dennis, que nos hace el gran favor de atendernos y apoyarnos con muchas de las cosas de organización que tenemos. Pueden contactar a Lía a través de esa cuenta, manager.nob.lab. De la colaboración regional, pues, obviamente tenemos la misma cobertura que tiene el ACNIC, América Latina y el Caribe. Al día de ayer, que es el último dato que me pasaron, son 1,185 participantes en la lista de correo. Este número es algo más grande si consideramos los participantes únicos que haya en los grupos de trabajo. Hemos realizado 11 eventos, considerando este, ya lo damos por hecho. Y tenemos nuevos grupos de trabajo en la organización. Para que todo esto funcione, participamos algo más de 50 voluntarios. Erika. Gracias, Edmundo. Muchas gracias. Un saludo a todos. Y bueno, sí, efectivamente, como decía Edmundo, hace un momento damos inicio a nuestro programa del ACNIC el día de hoy. Así que queremos mostrarles rápidamente un resumen de la presentación de trabajos que hemos tenido desde el año 2020, desde el año 2015 hasta el año que estamos actualmente 2021. Un poco mostrarles cuáles son los países más representados al presentar sus trabajos y los países más representados al exponer sus trabajos. Tenemos en el primer lugar a Brasil, seguido por Argentina, seguido por Estados Unidos, Chile y Uruguay. Entre estas gráficas que les mostramos tenemos los valores tanto de trabajos presentados como de ponentes que al final fueron seleccionados y que realizaron la presentación dentro de nuestro evento. Dentro de los principales ponentes también que tenemos en nuestro top 5 de ponentes que han presentado sus trabajos en los eventos del ACNIC, tenemos a Thomas Lynch, Alejandro Acosta, Anair Rebata, Jordi Palet y Álvaro Retana. Siguiente, Edmundo, por favor. Bueno, en cuanto al tema de presentación de trabajos, también queríamos mostrarles un poco las organizaciones más representadas a postular trabajos y a exponer trabajos de igual forma ya que han sido seleccionados. Y tenemos dentro de las principales organizaciones más representadas a postular trabajos al ACNIC, seguido por NIC Brasil, seguido por Cisco, seguido por Telegeographic y seguido por Cozulintec y de IPV6 Company. Esto lo cruzamos con los trabajos presentados o expuestos en lo que han sido los eventos del ACNIC y tenemos en primer lugar a NIC Brasil, seguido por LACNIC, Cisco, Telegeographic. Bueno, un poco mostrarles cuáles son los miembros que tenemos actualmente dentro de lo que son directorio y comité de programa del ACNIC. Como lo comentaba Edmundo hace un momento, desde el directorio digamos que se hacen todas las tareas de administración, de toda la parte de toma de decisiones y gerenciales de lo que es el directorio, totalmente de la mano de nuestras colaboradoras, también voluntarias, la mano de Lía Solís, que es nuestra manager y su ayudante o secretaria que es Carmen Deniz. Entonces en el directorio tenemos Ariel Weger, que es el presidente al día de hoy, Edmundo Cáceres, que es nuestro vicepresidente y bueno, seguimos con Hernán Franco de Paraguay, Guillermo Sicileo, Galvao Resende, Jorge Lam y Erika Vega, quien les habla, que hacemos parte del directorio. Por el lado del comité de programa tenemos a todas las personas, el grupo de personas encargadas de hacer la selección de todas las temáticas que tenemos en nuestros eventos del ACNIC, es decir, que ellos fueron los encargados de hacer la selección de todo el programa que vamos a tener en estos días del ACNIC en nuestra agenda. Tenemos a Jorge Villa de Cuba, quien nos lleva acompañando bastante tiempo en este comité de programa, Carlos Martínez, Hernán Mogilevsky, Jaime Olmos, Marcela Orbizcay, Gustavo Mercado. Dentro del comité de programa se hace la selección tanto para el comité de programa como para el directorio anualmente. Cada uno de estos cargos tienen una duración de tres y dos años. Y bueno, para el comité de programa también estamos haciendo la invitación para las personas que quieran unirse a apoyar todo el tema de conformación de lo que son las temáticas para los eventos del ACNIC que se llevan haciendo desde el año 2010. El mundo siguiente, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, mostrarles un poco el resumen que tenemos de presentación de trabajos de igual forma desde el 2015 hasta el 2021 para un número de 279 trabajos postulados en todas las convocatorias que hemos abierto y un número de 156 trabajos en total elegidos y que han sido los que se han venido exponiendo desde el año 2015 en los eventos de la ACNIC. Vamos a mostrarles algunas cifras interesantes en cuanto al sexo de los autores que han participado en cada uno de los años. Vemos que hay también la cifra de trabajos postulados y trabajos seleccionados y presentados. Y pues seguimos teniendo un número bastante elevado para la parte del sexo masculino en la presentación de trabajos, pero teniendo presencia en todos los años. De autores femeninos en cada una de las presentaciones de la ACNIC. Una nota para comentarles un poco. En 2019 fueron aprobados cuatro trabajos de autoras, pero una de ellas se rehusó a realizar su participación en el evento. En el evento, porque tuvieron que hacer su participación en ese momento y se refirió la asistencia al otro evento de mayor interés profesional. Continuamos, Mundo, por favor. Gracias. Bueno, aquí va un resumen un poco de las mujeres que han postulado y las mujeres que efectivamente han sido expositoras de trabajos por cada uno de los países. Seguimos con Brasil en el número uno, seguido de México. Después seguimos con Estados Unidos y ya para la selección, trabajos que se han realizado. Tenemos un total de diez mujeres expositoras en donde tenemos estos siete países llevando la delantera. Muchas gracias. Continuamos, Mundo, ya vamos a terminar. Bueno, aquí un poco mostrarles las temáticas que más se han movido en el resumen de presentación de trabajos desde el 2015 hasta el año presente. Y vemos, pues, efectivamente que el mayor, digamos, que número que tenemos es en las temáticas de enrutamiento y en las temáticas de IPv6. Bueno, como aportamos valor desde LACNOC, nosotros generamos, digamos, una serie de servicios que se impulsan desde los grupos de trabajo que existen en LACNOC. Los grupos de trabajo que queremos mostrarles aquí y su, digamos, director del grupo de trabajo para que todos conozcan cuáles son esas temáticas que se manejan en cada uno de los grupos y con quién deberían comunicarse si quieren hacer parte del grupo de trabajo. Tenemos el grupo de trabajo de Antia Busque, está dirigido por Lucimara de Sira, el de Bicops, el de Buenas Prácticas, que está dirigido por Ariel Weger, el de Capacitación, dirigido por Guillermo Sicileo, el de NOX, dirigido por Carlos Martínez y Cristiano Flaherty, el grupo de trabajo de DNS, que está dirigido por Hugo Salgado, el grupo de trabajo de IETF, dirigido por Ginobri, y el grupo de trabajo de IETF, dirigido por Gustavo Mercado, el grupo de trabajo de Piren, dirigido por Thalía Mares, y el grupo de trabajo de enrutamiento, dirigido por Erika Beca. Varias de las actividades que se hacen tanto en los eventos de LACNIC, LACNOC, digamos, que se impulsan desde este grupo de trabajos y adicionalmente varias actividades que hacemos con toda la región, desde todos los grupos de NOX de cada país, hasta puntos de interconexión y demás, desde estos grupos de trabajo se apoyan en las diferentes temáticas. Un poco mostrarles que tenemos una nueva web y una nueva imagen de lo que es LACNOC, su URL es LACNOC.org, y bueno, allá podrán encontrar más en detalle toda la información que les estamos entregando hoy con Edmundo. Siguiente Edmundo, por favor. Bueno, este es nuestro evento del año 2021, ha sido también de la mano con LACNIC, realizado en modalidad híbrida, y pues tenemos nuestro hub en Argentina, en el Hotel Howard Johnson, en la ciudad de Pergamino. Aquí les dejamos igual la URL que se utilizó para el registro del evento, igual estamos en nuestro tercer día, así que todavía quedan algunos contenidos por mostrar para las personas que tal vez no se hayan inscrito. De parte de LACNOC, como les comentaba Edmundo hace un momento, todo el trabajo se hace de manera voluntaria, pero tenemos varios sponsors que son los que nos ayudan y nos apoyan para hacer realidad estos eventos que hacemos de manera ya sea virtual, híbrida o presencial, como se venían haciendo antes, y pues estamos en búsqueda activa de estos sponsors para que tanto apoyen con todo el tema de agenda en los eventos y con todas las actividades que se desarrollan desde los grupos de trabajo año a año. Para comunicarse con nosotros, pues pueden comunicarse con el correo de nuestra manager, Lía Solís, l.solís arroba LACNOC.org, para tener información de cómo ser sponsors de LACNOC. Bueno, aquí con esto les dejamos esta información de apertura de lo que es LACNOC. Muchas gracias a todos y damos inicio a nuestra excelente agenda que tenemos este año.